Unos datos que me encontré que son muy interesantes sobre los mexicanos y su conciencia en torno al cambio climático. A mí me sorprendieron. Esto se deriva de una encuesta internacional que realizó en 31 países la encuestadora Ipsos. Entre el viernes 22 de septiembre y el viernes 6 de octubre, se acaba de dar a conocer hace unos días, entrevistaron a 24,220 adultos en estos 31 países. México está incluido. Casi nueve de cada diez mexicanos opinan que el cambio climático va a afectar severamente el lugar en donde viven dentro de los próximos diez años. Ocho de cada diez aseguran que el cambio climático ha tenido efectos severos en el lugar en donde viven. Siete de cada diez opinan que el gobierno no los mantiene bien informados sobre los impactos potenciales del cambio climático en el país, que el sector privado no les proporciona información adecuada sobre el cambio climático. Y que ni el gobierno, ni el sector privado, ni los mexicanos estamos trabajando duro para enfrentar el cambio climático. Cuatro de cada diez consideran que es probable que debido al cambio climático, ellos y sus familias sean desplazados del lugar en donde viven dentro de los próximos 25 años. En lo que a los medios de comunicación se refiere, dos de cada diez opinan que estos exageran el impacto del cambio climático, dos de cada diez dicen que dan una información correcta y seis de cada diez afirman que no les dan importancia suficiente al impacto. ¿Qué demuestra esto? Que sí hay una gran conciencia entre la población sobre el cambio climático. Y no solo esto. Hay miedo y hay temor. Y esto contrasta con la poca atención que este gobierno, y vamos a decir todos los anteriores, le han dado al tema del cambio climático. Si ustedes ven el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de la 4T, hace dos menciones sobre el asunto ambiental y marginalmente. El presidente no tiene la mayor preocupación y tal vez no tiene la gran conciencia de que el cambio climático es algo que nos va a afectar a todos. Y cuando ocho de cada diez dicen nos va a hacer la vida de cuadritos y otros dicen nos vamos a tener que mover de donde vivimos, esto es preocupante. Hay una desconexión entre lo que le preocupa a la gente y lo que le preocupa a los políticos o a los burócratas profesionales. Una de las formas donde mejor se expresa esta desconexión es el presupuesto. En México se ha ido reduciendo el gasto dedicado a lo que es prevención o mitigación. En vez de ir para arriba. Y por poner un ejemplo, una parte de las obras del Tren Maya están etiquetadas como presupuesto medioambiental. Que uno dice es un poquito jugar con los otros datos hasta el punto de llevarlos al presupuesto. Es que hay menos la cara de tarugos a todos, ¿no? La preocupación, Eduardo, tiene sentido porque mucha gente percibe que tiene menos agua. Es decir, cada vez hay más tandeos. Es el sistema de que hoy te toca y otro no. En la mayor parte de las ciudades mexicanas. Lo que pasó en Acapulco, por supuesto, es algo que en menor escala se ha sufrido en otras partes del país con igual fuerza, entendidos que son comunidades más pobres. La desforestación o la deforestación es notoria. El otro día, bueno, hace unos meses, el otro día, veíamos el problema en Tlalpan de comuneros buscando a la autoridad porque los malosos están talando los árboles. Y esto añádele el calentamiento que ahora se siente en verano. O sea, las temperaturas que están alcanzando son de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos grados en el norte del país y en el sur sureste, lo que antes no veías. Oye, en Los Cabos, una temperatura en el mar que, por supuesto, está haciendo que todas las especies se vayan a buscar mayores profundidades. Y en el Golfo, por eso los huracanes. Hace unos meses reportábamos que la temperatura en el Golfo estaba en los treinta y tantos grados, que era como meterte a una tina. Sí, bueno, así pasó en Acapulco. También. ¿No? Entonces, lo que está sucediendo es que la gente está cobrando conciencia, pero no está actuando. Es decir, los ciudadanos siempre estamos esperando que otro lo haga. No separamos la basura, tenemos el problema del cascajo, no utilizamos el agua de lluvia. Es decir, sí estamos preocupados, pero no estamos ocupados. Pero el problema es que también, si el gobierno da el ejemplo, lo siento, el gobierno y los funcionarios deberían dar el ejemplo. A ver, la basura no la recogen. Y si tú la separas, cuando la recogen, todas la vuelven a echar al camión recolector y les vale un cacahuate porque dicen, mi compa del pepenador ya se encargará de separar la basura. Entonces, es desalentador porque, por más que quieras, no hay un apoyo gubernamental, y vamos a decirlo también, tampoco corporativo de las empresas. Porque las empresas te dicen, este producto es biodegradable, etcétera, etcétera. Pero, a ver, perfecto, gracias, empresa, me diste un empaque biodegradable. ¿Cómo me deshago de él? ¿Dónde me puedes decir tú has instalado centros de acopio para tus envases? No, nada, nada. Oye, y si sabe que los que producían bolsas, que por cierto se prohibieron en la Ciudad de México, después les ponían un etiquete de que era biodegradable y eran las mismas bolsas. Pues es un fraude. Fue la corrupción. Y para eso está la autoridad que debería checar esto, Luis. Que cuando vemos el tema de cambio climático, lo vemos por generación, hay propiamente dos grandes temas para mí. Las personas de cierta edad ven con nostalgia, recuerdan lo que perdieron en el transcurso de su vida. En términos de, oye, aquí había un bosque, aquí había esto, aquí había aquello. Sí, que ahí ya te platicara. Y cuando la pregunta se hace a los jóvenes es el miedo a lo que no van a tener. Es bien interesante. Hay cierta confusión respecto a qué es cambio climático, qué es deterioro del medio ambiente. Cuando los dos están internamente ligados. Están muy ligados, pero no es lo mismo. Por ejemplo, un tema es la lucha por detener el calentamiento global. Y el otro es, por ejemplo, la lucha por todo lo que tiene que ver con el agua. La contaminación, sequías. Sí, además del calentamiento, hay una degradación porque no está cuidando el recurso natural. Y en ese sentido, decía Juan, bueno, es que estamos preocupados pero no ocupados. Hay un asunto de líderes o de liderazgos. O de ausencia de... Y lo cierto es que los dos últimos presidentes, yo diría Calderón en ese sentido fue diferente, sí tenía una agenda de medio ambiente. Sí, sí, sí. Pero ni Peña ni López Obrador, por diferentes razones, han tenido una preocupación. A ellos sí las conozco. Uno, porque estaba en el amor. Estaba en el amor y estaba jugando golf. En el relajo. Él veía, ya, está bien la naturaleza, este campo de golf está verde. Y ya, le pegaba la bola. ¿No? Y el actual, le vale gorro. No tiene la cultura para apreciar que hay un cambio climático porque para él lo importante son sus proyectos. Y afuera de eso no hay nada. Y probablemente él diga, ¿cuántos votos me da y cuántos me quita? También. Si tuviera una política muy estricta en términos de medio ambiente, pues resulta que algunos de los grupos a los que beneficia o protege simplemente no estarían tan contentos. Probablemente, pero se tiene que hacer algo. Hay estudios que demuestran que ya no nos salvamos de que la temperatura, por lo menos el planeta, rebase el uno y medio grados. Pero hay unos estudios que están demostrando que va a rebasar los 2.5 grados. Y eso ya, como dicen ellos, va a ser catastrófico y no hay marcha atrás. La quinta extinción. Pues sí, mira, como yo voy a estar extinto cuando llegue esa extinción, me vale gorro. Yo te habría acompañado. Pero te pones a pensar en tus nietos, bisnietos y tataranietos, que la verdad no los vas a conocer. O sea, que friega, no tiene que parar, caray. Para mucha gente de izquierda, o que usted dice de izquierda, como el presidente, hay un tema... Izquierda entre muchas comillas, ¿eh? Hay un tema que ha aparecido y es desigualdad climática. ¿Y qué quiere decir? También en eso los pobres la van a pasar mucho peor que los privilegiados. A ver, vete a las zonas norte del país en el verano. Los que tienen recursos, pues están llenos de ares condicionados. Los que no tienen recursos, y yo sé por gente en mexicales, lugares, pues no les queda otra cosa que abrir la ventana o un ventilador. O morirse de frío en invierno. Horrible, o morirse de frío en invierno. Lo estamos viendo. Encuentran gente muerta de frío en las calles. En las calles, sí. Vamos a los mensajes. Hay que actuar, ¿eh? Hay que actuar.